El siglo XVII es el siglo de la elaboración de los sistemas metafísicos quizás más sofisticados, más elaborados, de más difícil, incluso de más difícil lectura de la historia de la filosofía occidental y que constituye algo así como el núcleo o el corazón del pensamiento metafísico en general y moderno. Digamos que en la historia de la metafísica tenemos un punto fuerte en la antigüedad con Aristóteles, después tenemos un enorme punto fuerte en esta época con Spinoza, Leibniz, Descartes, que son los que rompen, producen una ruptura con Aristóteles. Es decir, el atrevimiento y la audacia de estos pensadores filósofos, que todavía no se llaman filósofos en esta época, no se nombra filósofos a esta gente. Recién, poco a poco, la palabra filósofo va a empezar a circular en el siglo XVIII. No tienen exactamente un nombre claro que yo sepa, sino son como sabios, que tienen que ver fundamentalmente con el mundo de la ciencia. Sabios, su audacia, su valentía, su coraje y su innovación vanguardista desde el punto de vista filosófico es el atreverse a romper con la hegemonía y el dominio del discurso aristotérico. Y sacarle el jugo todas las consecuencias, todos los efectos que produjo lo que se llama la Revolución Galileana. La Revolución Galileana en todos, absolutamente en todos, va a tener una incidencia radical. Y entonces, después se le sumará el nombre de Isaac Newton. Lo que sucede con Newton es una cosa muy extraña, pertenece a la misma época también, unos años más tarde, es que Newton es al mismo tiempo el gran revolucionario de las ciencias modernas y al mismo tiempo un alquimista, un hermético, un hombre que cree en la magia. Galileo no. Estos sistemas metafísicos de alta complejidad la tienen, la complicación la tienen creo que por los siguientes motivos. Uno es que la Revolución Galileana, que habla de una naturaleza escrita en lengua matemática, impone una nueva visión del universo con los conceptos correspondientes que tienen que ver con leyes naturales que implican relaciones constantes y repetidas. La idea de que el universo está constituido por leyes, o sea, por reglas permanentes, que no dependen de un acto creativo, sino que se sostienen por su mera regulación, es decir, que estas leyes son normas, son reglas, como en la misma palabra lo dice, legislan y se repiten por su propio mecanismo. El universo es una máquina, es un mecanismo de partes que se articulan entre sí de acuerdo a relaciones constantes. Del mismo modo que veíamos en la filosofía antigua, todo un esquema geométrico y matemático alrededor del pensamiento de la polis en términos de medida, proporción, armonía, todas estas cuestiones que derivaban de la música, como derivaban de la geometría y que se trasladaron al otro lenguaje que es el filosófico, donde se habla también de armonía, de moderación, de temperancia, de proporción, una moral geométrica, digamos. Acá también tenemos un aspecto matemático que se introduce en el pensamiento de la palabra. Estas leyes, estas reglas, estos mecanismos, le configuran una visión del universo como un reloj, precisamente ajustado con relaciones repetidas mecánicas. Una de las dificultades es que los principales filósofos de estos tiempos, como los que nombré, Spinoza, Leibniz, Descartes, son también importantes científicos. Leibniz compite con Newton en el descubrimiento de leyes científicas. Cálculo diferencial, un montón de cosas que para el que sabe matemática lo disfrutará, el que no sabe matemática no lo disfrutará, que es mi caso. Descartes es un físico, es un especialista de álgebra. Spinoza es alguien muy intronizado de la física y la aplica a la óptica, vive de su trabajo de óptico, Spinoza vive de su trabajo de óptico. Esta es una dificultad, la dificultad de la abstracción que conjuga el lenguaje matemático con el discurso filosófico tradicional y que remite a metáforas y a conceptos que exigen un cierto conocimiento de la matemática. Esto pasa con los filósofos nombrados. Pero la segunda dificultad, que es la dificultad a la que me quiero remitir, es que los filósofos de la modernidad, como los nombrados, quieren componer, conciliar la idea de Dios con la mecánica y la vida del universo. Esto que aparentemente se excluye, las leyes universales de la naturaleza, con la idea de creación de Dios. Esta exclusión en la que por supuesto participaba Galileo que decía, yo hago esto y no me meto en lo otro porque el otro tiene su propia verdad, que es la Biblia, pero yo me refiero al lenguaje matemático y esto se puede componer, pero es una declaración de principios y además un mecanismo de defensa propia. En los filósofos como Spinoza, como Leibniz y como Descartes hay un intento conceptual de componer la idea de Dios con las leyes universales que funcionan por sí solas, que no necesitan ninguna intervención arbitraria, ex nihilo, de ningún creador porque son leyes, es decir, ponen en relación fenómenos naturales que con pruebas verificables a través de experiencias se puede comprobar su pertinencia, es decir, su adecuación. No necesitan a ningún Dios, pero al no necesitar a ningún Dios yo estoy produciendo una idea de que el universo existe de por sí y que Dios no tiene ninguna participación y que al no tener ninguna participación como pensador de la época del siglo XVII me voy a encontrar con graves problemas de tipo político, con graves problemas de tipo religioso, pero no solamente por conveniencia, sino por fe. También puedo llegar a necesitar entender un poco más como conjugo o declino esta idea sobrenatural y extranatural con el mundo del mecanismo. Por eso, además, estas metafísicas son tan complicadas, por eso la ética destinosa es tan complicada, por eso lo es Descartes y por eso lo es Leibniz, porque es como hacer un círculo cuadrado. Entonces es sumamente interesante al mismo tiempo ver cómo ellos pueden llegar a imaginar estas composiciones teóricas, tan largas a veces, tan exhaustivas y tan minuciosas, y hacer una inventiva, una creación conceptual, como pocas veces se vio en la historia de la filosofía, una creatividad conceptual, todo para edificar sistemas, porque son sistemas metafísicos, ordenados, coherentes, donde haya relaciones necesarias entre los conceptos y que Dios tenga su lugar. Por supuesto que no va a ser el lugar el de la Biblia, va a ser un nuevo lugar. Podríamos decir que es un Dios filosófico, pero este Dios filosófico no va a ser meramente un concepto, sino que también va a remitir a una existencia. Dios va a ser necesario, en realidad el mundo de la mecánica es el que establece relaciones que son necesarias, porque son leyes, como introduzco la necesidad de un Dios en este universo autosuficiente, que no lo necesita. Por eso es tan complicado, porque lo meten y cada uno lo meterá de otro modo. Podrían haber hecho esta metafísica sin Dios, pero ya no sería esta metafísica. ¿Y sería un todo? ¿Y sería qué? Un todo. Podría ser, ¿cómo no? ¿Y eso qué es lo que nos trataban de lograr? Puede haber un todo, el universo es un todo, no necesita a Dios. ¿Pero se incluye? Bueno, ellos lo incluyen, sí, sí, pero no para que sea todo, el todo funciona. Hay metafísica sin Dios. El todo funciona, yo puedo crear un sistema metafísico con leyes mecánicas como un reloj. El reloj no necesita a Dios, ahora puedo decir necesita relojero. Bueno, pero hay relojes sin relojero, es el sistema metafísico. Sí, el todo siempre es integrado, no cambia un todo que es integrado. El todo es integrado. Sí, el todo es integrado no, porque Dios no es necesario, salvo para el que lo considere como tal. Ellos lo consideraban que era necesario. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro de interesante en estos sistemas? Mediante la abstracción conceptual, con instrumentos de tipo matemático, con elementos de la tradición filosófica argumentativa, con la creación de teoremas como hace Spinoza, more geométrico. Él escribe la ética y dice, ética more geométrico, es al modo geométrico, donde hay axiomas, postulados, escolios, teoremas, en donde un pensamiento de tal grado de abstracción pretende comprender algo que está, por un lado, por definición, más allá del raciocinio. Es decir, ¿cómo llevan el pensamiento conceptual, el pensamiento argumentativo, el pensamiento regular, a niveles en que pretenden llegar a donde, en principio, el lenguaje, por el mismo hecho de ser lenguaje, no llega? Porque el lenguaje es signos arbitrarios. La lengua no es natural, el órgano es natural, pero el idioma no es natural. El mundo de los símbolos no es natural, es arbitrario, está construido, igual que está construido el francés, está construida la matemática, son símbolos absolutamente arbitrarios que yo manipulo o instrumento para llegar a un objetivo de conocimiento, pero son arbitrarios, por eso son símbolos. ¿Cómo puedo llegar mediante un símbolo a aquello en donde el símbolo desaparece y me queda la cosa misma? El problema de Platón también cuando salía de la caverna. Platón salía de la caverna y se encontraba con la luz, la luz era tan fuerte que no veía nada. Es decir, había tanta luz que no se veía nada. Después vuelve a la caverna y dice, bueno, nos quedamos en la caverna a organizar el mundo de las sombras. Lo organizamos ya sabiendo que son sombras, eso ya es un avance. Entonces, por lo menos no las tomaremos como cosas. En el mundo del siglo XVII, el sistema metafísico trata de explicar que todo deriva de Dios con estos instrumentos argumentales. Sí. La idea de sustancia. La idea de sustancia es importante. La idea de sustancia, ¿cuál es la definición? Única no sé, pero sustancia es aquello que es en sí, por sí y para sí. Que no depende de ninguna otra cosa, exterior, accidente, atributo para ser. Es por sí y para sí. Puedes decir, pero eso, Dios no dijo soy el que soy. Jehová no dijo eso, soy el que soy. Pero soy el que soy es una frase bíblica. La sustancia es la definición por la cual el ser que es en sí, para sí y por sí, y que no necesita de ninguna otra determinación para ser. Todo lo que no es sustancia es accidente. Todo lo que no es sustancia puede ser atributo. Todo lo que no es sustancia puede ser modo, modalidad. Pero la sustancia es en sí y por sí y para sí. ¿Hay una sustancia? ¿Hay dos sustancias? ¿Hay una multiplicidad de sustancias? Ahí comienza una discusión. Gracias. 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 Es el Dalai Lama. Es Descartes. Es Descartes. Acá se juntan. El tercero. Acá se juntan, dirá Descartes, vaya a saber por qué, es la juntura, la bisagra entre cuerpo y alma. Dos sustancias. Dos sustancias. El alma. ¿De dónde viene? No va a hablar del pajarito, como Platón, que circula. ¿Cómo se modifica el alma? La idea de alma. Sin duda que la idea de alma tiene que ver con la idea de Dios. Ahora, toda una elaboración Descartes centrará la idea de Dios con un mecanismo de conocimiento. Dice, ningún ser finito, finito es limitado, ningún ser limitado, por ser limitado, por tener un cuerpo, por tener una fecha de nacimiento y una fecha de defunción, como cualquier ser humano, ningún ser con un cerebro humano o un cuerpo animal, puede concebir por sí solo ideas que superen su capacidad cognitiva, como la idea de infinito. Ningún ser finito puede concebir la idea de infinito. Ningún ser que tiene un poder limitado puede concebir la idea de omnipotencia. Ningún ser que tiene la fragilidad de toda persona que falla, o sea, frágil, puede concebir la idea de un ser absolutamente perfecto. Esas ideas que nosotros tenemos, que son atributos de Dios, como omnisapiente, omnipotente y perfecto, son ideas innatas. Jamás podemos nosotros, a través de nuestra posibilidad cognitiva y de nuestra experiencia vital, elaborar conceptos que superan esa experiencia y esa capacidad. Por lo tanto, son ideas innatas. Que no las puso Dios. Pasamos al siguiente capítulo y más o menos. No hay mucho más. La puso Dios. Y si no, ¿quién la va a poner? La puso Dios. Las ideas innatas no son nuestras, no son construidas, son recibidas. La famosa chispa divina es chispa divina, pero en ideas. Es decir, que la existencia de Dios deriva de una pretensión cognitiva. Espinoza. ¿Espinoza? Espinoza creo que nació en 1642. No. Murió, espera, murió en 1672 y debe haber nacido en 1630. Vivió hasta 40 años, cuando menos. Spinoza, 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 cualquier manual de filosofía, el de Carpio, cualquier manual de filosofía va a decir que Spinoza es un filósofo panteísta. Otro término, que Spinoza es un filósofo de la inmanencia, no de trascendencia, sino de inmanencia. Inmanencia, inmanente, que está en, trascendente, que está atrás, más allá, inmanente, que está en, emanente o de emanación, que tiene de, inmanente. Otros dirán monista, en vez de dualismo, monismo. Es decir, en todas estas especies de acercamientos, de intentos de definición de la concepción general de Spinoza, encontramos... Hay sustancias. Hay sustancias. No, no. Hay sustancias. Sí, pero cuando uno dice que hay una sustancia, le pone un nombre. Cuando se dice que hay sustancia, es que todo es sustancia. Y esta es una idea rarísima. Porque cuando uno dice que hay una sustancia, está la sustancia, y está lo que no es sustancia. Cuando se dice que hay dos sustancias, son dos sustancias. Después están los accidentes, la contingencia, etc. Pero cuando se dice que hay sustancia, todo es sustancia. Es decir, que el universo es todo sustancial. No hay nada fuera de la sustancia. Cuando yo digo, Dios creó, otra vez la religión, Dios creó, Dios es creador. Yo soy creado, soy criatura. Hay creador y criatura. Pero si yo digo, no hay un Dios, el politeísta que va a decir, hay muchos Dioses. El monoteísta que va a decir, hay un solo Dios. Pero si yo digo, hay Dios, somos todos Dioses. Todos nosotros somos Dioses. Ahora, vos tenés el traje bello. Vos el pantalón rosa, rosa azul, rosa verde, y yo azul. Igual somos todos Dioses, pero con ropa distinta. Pero somos todos Dioses. Sustancia, hay sustancia, que se manifiesta en modos. Son modalidades de la sustancia, pero de ninguna manera tiene una relación de exterioridad con la sustancia. Por eso, estamos todos en Dios. ¿Cómo concebir que estemos en Dios y que Dios no sea otra cosa? Únicamente del siguiente modo. Que Dios no es otra cosa que lo que hay acá. Que Dios no es otra cosa que expresión de lo que es. Es decir, que Dios no es algo, sino que es todo. Lo que existe. Y que todos somos caras de Dios. Por lo que Dios no es algo, ni es un poder, ni es un saber, ni es una perfección. Porque la perfección de Dios recibe que es pura manifestación de sí. No es que Dios es y después se expresa en nosotros. Dios es el tanto nosotros estamos acá. La realidad de Dios es su manifestación, su expresión. No es otra cosa Dios que salir de sí. Dios es despliegue. ¿No? Digamos, una alfombra que se despliega es eso. Dios es sistema permanente de transformaciones. La música no es otra cosa que sonido y aire, vibración. No existe la música y después el aire. Eso es música. Dios es lo que existe. ¿Por qué lo llamo Dios? Porque Spinoza empieza la ética definiendo sustancia. Sustancia no es solo energía. Es también energía que Spinoza no usa la palabra energía, usa la palabra potencia. Porque todos nosotros somos Dios, pero de distintas maneras. Actuamos. Somos y actuamos. Y ponemos en acción distintos grados de energía, de potencia. Todos somos grados de Dios, distintos grados de Dios. Dios está en todos, pero vos tenés cuatro grados y vos tenés ocho grados. El otro tiene cinco grados. Tenemos potencias diferentes, potencialidades diferentes. Es decir, el mundo es uno, el color es uno, pero el color no es otra cosa que los grados infinitos de matices de ese color. No hay un blanco y un blanco y un despeñido, sino que es matices infinitos que configuran el color. Todos en sustancia, con modos diferentes, modos infinitos que se relacionan entre sí. Entonces, interesan los filósofos de esta época, como Descartes, como Hobbes, como Spinoza, el tema del cuerpo. Y Spinoza mucho. Bueno, el cuerpo, bueno, claro, ¿por qué no? Y no, no era fácil en el medio de hablar del cuerpo. El cuerpo no se llamaba cuerpo, se llamaba carne. Es cuerpo más pecado. Entonces, una cosa es la carne, ¿no? Otra cosa es el cuerpo. La carne sabemos lo que es. Es el resultado del pecado original y de la caída. La carne es la tentación. Es lo que no nos permite... Hay que tener cuidado con la carne. La carne se manifiesta en los sueños, se manifiesten las tentaciones. La carne habla. La carne es el diablo. La carne habla. La carne nos domina. Entonces, es toda una concepción de ver cómo podemos nosotros dominar la carne. Fundamentalmente en el rubro más delicado de la carne que es la sexualidad. Ahora ya hablamos del cuerpo. Interesa al cuerpo. Y el cuerpo aparentemente ya no tiene este peso, recuerden el panorama que le di de sismas religiosos y de toda esta cuestión que hay que tener ahí como horizonte atrás, ¿no? En donde empiezan a discutirse temas indiscutidos antes y en ciertos lugares se discuten más porque hay tolerancia, como en Holanda. En donde empiezan a discutir, se puede discutir con mucho cuidado. Spinoza no publica. Y cuando publica es anónimo. Y después la ética es póstuma. No se da a leer salvo a pequeños círculos de amigos. Fundamentalmente la filosofía circula a pesar de la imprenta y a pesar de los editores, o editores clandestinos. Pero circula fundamentalmente en pequeñas sociedades de amigos que se juntan como grupos de estudio. Por ejemplo, Spinoza, que vive en el campo, pues se tuvo que ir de Amsterdam, después que la comunidad judía lo maldiciera y lo expulsara, se va al campo y manda manuscritos a un amigo de Rótata. Que se reúne con un pequeño grupo de cinco o seis para leer lo que él les manda. Y le envía el comentario de vuelta y este intercambio epistolar es sumamente discreto y se escondía sobre estas cuestiones. Las que estamos hablando acá con libertad, se hacía con sumo cuidado y vigilancia. Los lectores, y esto es interesante, y los que discutían, conversaban con Spinoza, y los que hacían el intercambio epistolar, que se puede leer en las cartas, no son filósofos. Ya dije que esa era una entidad, no corresponde a esta época, llamar como en el siglo XVIII, Rousseau, ellos eran filósofos, estaba en el asunto de la ilustración. No, esta gente que se interesaba por estos temas eran comerciales, mercaderes, de lana, de oro, de azúcar, como la misma familia de Spinoza. Esta gente tenía intereses y pretensiones de conocimiento. Estos son los interlocutores, burgueses de importancia, que dedicaban una buena parte de su tiempo, y a veces con gran capacidad, a elaboraciones que tienen que ver con el conocimiento y la ciencia. Estos son los interlocutores. Entonces, todos somos Dios, pero no somos todos necesariamente por eso felices. El tema de la felicidad es un tema de la filosofía antigua. La felicidad, fundamentalmente, para un filósofo romano, incluso, supongo, para un filósofo griego, tiene que ver con lo que ellos llamaban libertad y servidumbre. Que es no ser dominado y poder darse autónomos. Es una palabra griega, autónomos. Nomos es ley, nomos es ley. Autónomos es darse a sí mismo su propia ley. Y no servir a la ley de otro. Este otro puede ser un otro, un áltero, prójimo, pero también puede ser mi propio cuerpo que me vuelve loco a través de lo que llaman pasiones, las afrodicias, los placeres. Afrodicia, los placeres, que me vuelven loco. Lo que llaman manía, me vuelve loco. El deseo, la gula, me vuelve loco. Me enamoro diez veces por minuto, y mal. Me prostituyo. Soy codicioso. Eso me vuelve loco. O sea, desgraciado, desdichado. Si yo pudiera ser feliz, entonces, todo esto no me dominaría. Lo podría usar, pero sabría hasta dónde llega. Entonces, para un antiguo, la felicidad fundamentalmente consiste en el tomar distancia respecto de aquello que nos quiere invadir. Podemos trazar fronteras, ser dueños de nuestro propio territorio, como un autónomo. Ser dueños de nuestro propio territorio. Tener control mental. Dominar nuestras representaciones. Poder incluso jugar con aquello que nos tienta. Pero jugar significa que entro y puedo salir. Ahora, en términos modernos, de los que estamos hablando, en Spinoza, el hecho de ser en Dios todos nosotros, decía que no nos hace felices. ¿Y por qué nos hace felices? Y bueno, porque obramos mal. ¿Y en qué consistirá este obrar mal? En, creo que es el libro 3, si no me equivoco, o el 4, de la ética que tiene 5 libros. ¿No? 5 grandes capítulos. En que hacemos cosas que no corresponden y nos hacen mal. Y fundamentalmente esas cosas que no corresponden se basan en que cada uno de nosotros, que es en Dios, tiene una cierta potencia, una cierta modalidad, que permanentemente, como el universo es un sistema de transformaciones, está en permanente relación, disminuye tu potencia. Y la disminución de potencia crea estados de ánimo particulares que se llaman tristeza. ¿Qué es la tristeza? La tristeza no es un sentimiento, es una determinada energía disminuida en su capacidad de actuar. No, hago menos de lo que puedo, estoy triste. Si fuera un buen encuentro de ustedes dos, aumentarían su potencia. Y por lo tanto, esto tendría un efecto de estado de ánimo que se llama alegría. Porque hacen lo que pueden. Y todos tienen derecho, dirás Pinoza, de hacer lo que tu cuerpo puede. Potencia. Entonces, hay malos encuentros, hay buenos encuentros. ¿Cómo hacer para tener buenos encuentros? Bueno, nos vemos la próxima vez. ¿Ya pagaron? Porque hay un reclamo insistente acá, que hay que pagar la cuota. ¿Ustedes quieren ser alegres y felices sin pagar la cuota? No lo permitiré. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces, te voy a decir. ¿Eh? 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 El cuerpo tiene potencia. El cuerpo es el lugar de las pasiones. El cuerpo es el lugar de las pasiones. ¿Eh? 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 Pará, no me interrumpas que me pierdo. El, eh... Me pierdo, sé. ¿Eh? 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 Segundo. Deme mi segundo. No, ya va, ya va, ya va. El cuerpo ¿Hablamos del cuerpo? Bien Sítio de las pasiones Hay una facultad que está cerca del sitio de las pasiones Una, lo que vos decías La sensibilidad está Los sentidos El otro es la imaginación La imaginación tiene que ver con Percepciones que se reciben Y que configuran imágenes mentales Que tienen que ver fundamentalmente con aquello que aqueja el cuerpo Todos somos Imaginaciones Aquello que aqueja Afecta el cuerpo Spinoza habla de afecciones Afectos y afecciones Todos somos En Dios Todos somos cuerpo Y somos en Dios Aquello Que nos afecta corporalmente Crea imágenes Confusas No claras No nítidas La imaginación y la percepción corporal El famoso tema de la época de Galileo Que decía ¿Puedo ver la luna chiquita? Está mal Es grande ¿Cómo es grande? Sí, porque los sentidos engañan La revolución científica caniliana Para darle un apellido grande Es la ruptura epistemológica Por respecto al sentido común Muestran que lo que nosotros creemos es cierto A través de nuestra percepción Es un espejismo Y que para saber Cómo es una estrella Tengo que usar instrumentos tecnocientíficos Porque mi ojo Me engaña Ahora ¿Qué quiere decir esto? El día de mañana Yo voy a ver la luna Inmensa No la voy a ver chiquita otra vez Que no voy a saber ¿Por qué? Por la distancia Aprendí un tema racional Que es la relación Distancia-tamaño Entonces cuando yo voy a la luna Voy a saber No es chiquita Me parece chiquita Es decir No elimino el espejismo Es imposible Yo el sol Sigo viéndolo salir No veo Yo no me veo rotar Yo no veo salir Pero yo ya sé Que hay un efecto Por el cual Mi parecer Está determinado Por una situación Entonces Los sentidos Y la prima hermana De los sentidos Llamada imaginación Engaña Por lo tanto Para ser feliz Es decir Para tener Control Sobre Lo que me conviene En los encuentros Y aquello Que directamente No me conviene En los encuentros Es una cuestión De conocimiento De conocimiento No de imaginación Ni de sensación Ni de sensibilidad De conocimiento Lo que va a llamar Sinosa De ideas Adecuadas Porque las otras Son Inadecuadas Ideas Adecuadas ¿Cómo puedo yo Llegar a tener No olviden Que estos filósofos Son llamados Racionalistas Descartes El racionalismo Cartesiano Son racionalistas ¿Cómo puedo yo Mediante la razón El cómito Llegar a tener Ideas Adecuadas Razonando Razonando Como ¿Cómo? Descartes Dira Leyendo A Descartes Espinosa Dira Leyendo La ética De Espinosa Bueno Para eso Se rompieron El coco Por eso Entregaron Su vida Para darnos El método La vía Por la cual Nosotros Podemos Podemos Componer Un sistema De conocimiento Que nos permita Estoy hablando De ética Espinosa Ser felices Tener buenos encuentros Aunque nuestra capacidad Y potencia De ser Es una imagen corporal Que da Espinosa Un mal encuentro Es lo mismo Que intoxicarse Es decir Así cuando como Un alimento Vencido Una mala relación Es una intoxicación O lo que llamará Un envenenamiento Esto se purga Únicamente Con la razón Esto se purga Únicamente Con el conocimiento Y el modelo Del conocimiento Es el de Galileo Es el físico Matemático Aplicado a la moral Aplicado a la metafísica Aplicado al conocimiento Y hasta en Alguien como Hobbes Aplicado al pensamiento Político Ese es el modelo Del conocimiento Por eso eso es tan complicado Espinosa Va a llegar Aún más allá De esto Porque ahora Bueno Más o menos Hemos llegado O algo A algún cuarto Hemos llegado Para ser felices Hay que Conocer Hay que tener Lo que él llama Nociones comunes Es decir Conocimiento Adecuado Las nociones comunes Lo que él llama así Es tener El conocimiento De cómo se relacionan Los modos Es decir Todos nosotros Somos El Dios Pero además Ahora le voy a agregar Que tenemos Conocimiento De cómo nos relacionamos Y con quién Nos conviene Estar sentado Al lado Por lo tanto Podemos ser Felices Porque tenemos Buenos encuentros Pero esto No es suficiente Esto no es suficiente Para Espinosa Este es un Grado de conocimiento Que donde interviene La razón En donde me puede Producir Buenos encuentros Aumentar Mi potencia De existir Desarrollar Un caudal Energético Y alimentarlo En una fluidez Armónica Con el otro Pero me falta Algo más Sigo siendo Un cuerpo Sigo Estando Separado Sigo Comprendiendo Las cosas A la distancia Porque la razón Implica Separación Sigo viendo Las cosas De un modo En el que Tengo que calcular Tengo que medir Usar un lenguaje Todo lenguaje Es artificial Por lo tanto Me falta algo Como ser existente Me falta algo Spinoza Es alguien Que en la modernidad Del siglo XVII Es un revolucionario Metafísico Es un hombre Muy versado En física Pero además Que tiene una filosofía Medieval Es decir Es un lector Malmones Es un hombre Que ha leído Mucho La cultura hebraica Que se ha formado En el raminato Después Por supuesto Fue expulsado Del mismo Pero que tiene Una sensibilidad Especial Hacia toda esa cultura Que los hebreos De Portugal Llevaron a Holanda Esta idea Que se llama Mija Entonces El último libro De la ética Se llama De la libertad O de la beatitud Imagínense ustedes Beatitud Beato Es decir Con la ética Con los cuerpos Los afectos La potencia De existir El conocimiento Y la razón Las nociones comunes Si yo sigo Si yo sigo Todo este trayecto Pedagógico Voy a llegar A ese momento En que ya Ni siquiera Tengo que pensar Que es intuitivo En donde llego A lo que los griegos Llamaban La serenidad Que es La beatitud El sentir Que somos En Dios Y estoy en Dios Por eso esto Es tan Rico Como filosofía Es tan complicado Porque empuja Hasta sus límites Tensa al máximo La pretensión De la razón ¿Qué más Después de esto? Si con la razón Yo puedo hacer El camino A la beatitud ¿Qué más? ¿Qué más Me puede dar la razón? Me lo dio todo Descartes Es un hombre Más moderno Y más escéptico Pero Spinoza Toda la carne al asador La religión Es trampa Spinoza Escribió El tratado Teológico Político En el que dice La religión Es engaño ¿Cómo no iban a expulsar De la comunidad Judía? Le tendría que haber Quemado Es decir El tratado Teológico Político Es algo Que no tiene Ninguna dificultad De lectura Como decir Aquí de la ética En la ética Les recomiendo En el libro Que lo pueden ver No tiene que ver Desde el principio Sino Es el que trata Lo que es El cuarto De los afectos Y de las tristezas Donde van a Desarrollado Más difícil Esto El tratado Teológico Político Es un libro Narrativo Donde toma Algunos aspectos De los antiguos Testamentos Para mostrar Que filológicamente Por el estudio De la lengua Y con recursos Eruditos De historia Se ha interpretado Falsamente La Biblia Pero no lo llama Tratado teológico Es el único político Porque la teología La religión Tiene que ver Con el poder Imagínense Que alguien Diga eso Que la religión No tiene que ver Con Dios Tiene que ver Dirá Spinoza Con los sacerdotes Que no es lo mismo Dios no es lo mismo Que los sacerdotes Los sacerdotes Son los que usan A Dios Para que Para que la gente Tenga miedo La religión Se basa en el miedo Y del miedo Deriva La superstición Eres un ilustrado Es un preilustrado Los ilustrados Vendrán después Pero es un preilustrado La razón aclara La superstición Engaña Miento Es como el cuerpo Es peor que el cuerpo Porque a través del cuerpo Yo puedo ser libre Dirá Spinoza Con la superstición No El antiguo testamento En el antiguo testamento En el nuevo testamento En la llamada Palabra de la religión No está la verdad Lo que está es La necesidad Que la gente Obedezca Todo sistema religioso Es un sistema De obediencia La verdad Es la verdad De la razón Entonces no confundamos Podemos hablar Y discutir Pacíficamente Entre gente civilizada Si la obediencia Es conveniente Pero no me digas Que es verdadera Porque no se basa En ninguna verdad Podemos decir Que la religión Es útil ¿Por qué? La gente cree más Se lo dijo uno grande Que está por allá Que se lo dijo Un vecino Pero Spinoza dirá De todos modos Aún así No confundamos Se basa en el engaño Dios Y la verdad Es esto Estamos en Dios Los milagros Los sobrenatural Son palabras de sacerdotes Y los sacerdotes Son negados De poder Que necesitan Que la gente Tenga miedo Para obedecer No vas a obedecer ¿Cómo conseguir la fe? Si no es el miedo Y después dirá Nietzsche Tiempo más tarde La culpa Eso ya lo sabemos Pero Nietzsche Lo dijo Mostrando Su relación Con la teta Si no debemos Si no tememos No creemos Entonces Tratado teológico Político Contra la religión La ética Con certeza Y al mismo tiempo Contra a Dios Llegando a este último Momento De la intuición La captura Como toda intuición Es una captura Inmediata De aquello que es Y que es Lo curioso es Que se piense Que esto se puede llegar Geométricamente Porque ustedes saben Que la mística Que son plurales Varias Singulares Y las religiones Tienen su propia Practica Tienen su ritual Tienen su asistismo Sus ejercicios espirituales ¿No? Desde San Francisco De Sáenz a San Ignacio Son ejercicios espirituales Acceses Disciplinas corporales El dolor Provocar dolor Lograr el goce Son disciplinas corporales Pero acá Y que además Los místicos También escriben Escribe Santa Teresa Escribe Maester Eckhart Escribe Suso Escribe Todos los místicos Tienen el problema Del medio El medio Llegar A través De un elemento Puente A que no haya más puente A juntar las orillas Esto lo repite Espinosa Con un argumento Post revolución Galileana Por eso son grandes Metafísicas Más allá No son físicas Escribida física Escribida óptica Sinosa Escribida física Esto es metafísica Nosotros queremos Saber La constitución Del ser En tanto ser Más allá Del cálculo Bueno Más o menos salió No, no es fácil Perdón Yo pensaba Mientras escuchaba Todo esto Que obviamente Bueno, además De que siempre Todas las cosas Ninguna cosa Es sin consecuencias Pero la terrible Consecuencia Que le trajo Espinosa A esto Yo lo recuerdo No sé si usted lo recuerda Por las maldiciones Terribles Ferozmente terribles A la que fue sometida A un después muerto Por el radinato Y por La gente De su época Y obviamente Me parece que Actualmente Esto podría ser Vigente Podría tener vigente Digamos Cualquier cuestionamiento Cualquier Decuración Del Sistema Del poder El poder El efecto del poder Trae esta misma Consecencia Que le trajo a esta En realidad Sería muy importante Poder leer La maldición De la que fue sometida Yo no la tengo En este momento Pero No, yo no la tengo acá Pero es conseguida Cuando Espinosa tiene 23, 24 años Y Es un joven brillante Tiene una familia De judíos portugueses Que emigraron Con la inquisición portuguesa Que delegaba De la española Habla de Portugal De Portugal Comerciantes Los Spinoza De Portugal A Holanda A Amsterdam Y Spinoza Nace en Amsterdam Pero los padres De Portugal Es primera generación Hablan en portugués Hablan una especie De No, no Hablan en ladino Es No es La digno así O la digno así Hablan en Hispano Claro Son separadíes Son judíos Que tienen que ver Con España Este Con el separado Ahora Spinoza Como todo Yo Participo De una familia De comerciantes Va a la escuela rabínica Porque los mil judíos Que había en Amsterdam De una población De doscientas mil personas Entre mil y dos mil judíos Una pequeña minoría Era muy importante Desde el punto de vista De la riqueza Porque ellos trajeron Sus empresas Es decir Sus naves Y sus depósitos comerciales Y sus relaciones Internacionales Portugal Tenía Sus relaciones Internacionales Se identificaba Con Brasil Con el Caribe Con una Fuerza de África Toda una serie De clientes Que ellos tenían Que participan De esta revolución Promotiva holandesa De esos años Entonces son pocos Pero poderosos Y además En un régimen Político Holandés En el que no es Religión de Estado Y al mismo tiempo Es una república Se administra Con regentes Elegidos Una juridactía Una juridactía De diez mil personas En nombre Un regente Y esta regente Divide la administración De los países bajos Holanda Zelanda Carmen Todos estos Y Y la religión Es una cuestión Vida Es decir Cada comunidad Primero Todo el mundo Tiene que tener Alguna religión O sea Admitir A todos A todos Todo el mundo Tiene una religión Los judíos Los albinistas De su mayoría Y una fuerte comunidad Católica Que la más Hostilizada La más perseguida Los católicos En la terra En Holanda Fueron Los más perseguidos Las compañías De la política Se aceptaban Fundamentalmente Constituyendo Por los mercenarios Así como también Las guardias civiles Las milicias Y los ejércitos No se aceptaban Católicos Entonces Volviendo a Spinoza Spinoza Estudia Religión Historia Y hay En el mundo Holandés Una serie De personas De apellidos Que no puedo recordar Bander Eiden Etcétera Que discuten Las escrituras En pequeños círculos De estudios Discuten las escrituras Esta libertad De credo Está en acción Sobre la discusión De las fuentes Spinoza Acude como alumno A estos pequeños maestros De distintos lugares No todos judíos En donde aprende Una orientación Que tiene que ver Una lectura Crítica De los textos Bíblicos Y él Como Brillante Y además Insumiso Comienza a cuestionar El discurso Rabíntico De su sinagoga La sinagoga De Amsterdam Y comienza A discutir temas Y no Hace caso De las alternativas De obediencia Que debe tener Que fueron Bastante tolerantes Un tiempo Y él Siguió Cuando Él Escribe En esta época El tratado teológico Político Veintitantos años Yo ahora No recuerdo Bien Cómo comienza A circular Pero digamos Lo que vemos Ahí Hay un sistema De castigos Y de penalidades De la congregación Que tiene que ver Con amortizaciones Subvenciones Experiencias Que empieza Por un día Empieza Una destrucción De la sinagoga Por un mes Todo esto Lo cumplió Spinoza Y en un momento Dado El Rabinato Se reúne Se reúnen Los Parnasim Que son Los miembros Fundadores De la sinagoga Son burgueses Ricos Y comerciantes Como un Consejo Superior De gente De poder Por su dinero Y por su A veces Prestigio también Se reúnen Todos Y llegan A la sentencia De excomunión Que habían sufrido Otros Por ejemplo El Uriel Da Costa Judío Se suicidó Después de la excomunión Se mató La maldición Que dice acá El Señor Es una maldición Que tiene menos De una carilla Y se puede Encontrar En internet Y es una Maldición Justamente Es de una Fuerza Lo declara Baruch Tinosa Serás Maldito Con este Lenguaje De los profetas Del antiguo testamento Serás Maldecido Una de cien veces Cada vez que tu rostro Aparece En nuestras calles Cada vez que uno De los peligroses Se cruce contigo Cruzará de calle Fue maldecido Era una prohibición O sea Murió Murió en vida Esa es la maldición No Murió en vida Es decir Lamentablemente No es así Yo Lamentablemente No es así No, no No es la Autodoxia No hay otra Cosa No hay otra Cosa Si, él 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 Reniega de entrada Él es mucho más cristiano Que el judío Él habla de Jesús Espinoza Tiene un gran amor Por Jesús Él murió como Spinoza Él murió como Spinoza De parte de ciertos Es decir La comunidad judía No se lo traga a Spinoza Salvo que sea judío Lamentablemente Es judío Renegado ¿Qué? Bueno, tráiganme algún texto Y después lo protejamos Bueno Entonces No, pero yo voy a terminar Con la excomunión Con la maldición Él es maldecido No se le puede hablar No se lo puede tocar Este No puede Tener relaciones De vecindad con él No se le puede vender nada No se le puede comprar nada Y Spinoza Expulsado Dentro de la ciudad De Amsterdam Recibe ataques Con ataques a su casa Incluso muy apuntada En una especie de acoso Que tuvo Por lo que decide Gracias a estos amigos judíos Aparentemente A Y vivir de ese Momento En pequeñas aldeas Campesinas Alquilando Alquilando cuartos Y la relación Que va a tener En ese momento Spinoza Que es aislado Es Dado que su familia Quebró Comercialmente Y él se quedó sin nada Aprende el oficio De Pulido de lentes Es un experto Teórico En óptica Reconocido Por Huygens Y grandes Científicos Por sus Escritos sobre Otros Se hace Pulido de lentes Vive de eso Y comienza Su Trabajo Filosófico Que se Inspira René Descartes Aquellos Que se Persebían Como Aspinosa Y no es El único Se los Llamaban Los Cartesianos Y Aquellos Que se Prohibía Enseñar En las Universidades Como la De Leiden Y En Holanda Les Permitían Una Cierta Incursión Después Los Echaban Después Los Aceptaban Eran Los Cartesianos Espinosa Es Un Cartesiano Es decir Pertenece Una secta A Una Dispersa De Una Identidad De Es Un Poca Que Hace De La Revolución Galileana La Fuente Inspiradora De Su Filosofía Y Que Mantiene Con La Religión Una Lectura Crítica No La tuvo Descartes La tuvo Espinosa Pero Son los Cartesianos Es Una Etiqueta Amplia Y Que Existe Espinosa Va A Cominar Con Su Investigación Que Tiene Que Ver Con El Espíritu Cartesianos Su Primera Obra Tiene Que Ver Con De Car Con Los Principios Del Meto Y Va Aplicando Esto Y Va A Escribiendo Y Teniendo Relación Con Los Disidentes El Espíritu Disidente Es Una Manera Más Apropiada Que Decir Rebelde El Espíritu Disidente Está Desparramado En Gente Que Se Desprende De Sus Raíces Religiosas Porque Son Cristianos Algunos Julios Algunos Calvinistas Y Que Tienen Una Postura Distinta Respecto A La Religión Porque Quieren Discutir Todo Y Quieren Pensar Todo Y Discuten Todo Como les Dije A través De Pequeñas Sociedades De Amigos Que Se Van Intercambiando Carmas Entonces Con Respecto A La Religión Y Con Respecto A La Tradición Spinoza Se Convierte En Un Libre Pensador Disidente Que Está Tratando De Encontrar Una Articulación De Pensamiento A través De Estas Obras De La Que Más Orgánica La Que Más Se Conoce Le Recomendé La Reforma Del Entendimiento Porque Es Una Descripción De Su Vida Como Va Llegando A Esto Es Limpada Parcial Que El Texto Fundamental Es La Ética Sus Amigos Les Dije Son Varios No Tiene Ningún Tipo De Inclinación Religiosa Tiene Una Cosa Mística No Orgánica Que La Plasma Fundamentalmente Sus Escritos De Los Religiosos Lo Que Más Ama Tratado Teológico Teológico Político De Sartor Un Jesús Es La Persona Que Él Considera No Moisés Jesús Que Tiene Una Visión Compasiva Del Prójimo Que A él Interesa Como Moral Hay Un Ambiente En Holanda Que Se Llam Ambiente Erasmo Por Erasmo Ustedes Saben Que Todas Estas Disidencias Religiosas Los Sismas De Lutero Provocan En la Iglesia Católica Alverse Acosada Y Presiona Lo Que Se Llama Contra Reforma Contra Reforma En el Conocido De Trento Significa Mayor Rigor Religioso A Través De San Ignacio De Loyola De La Disciplina Del Examen Mayor Rigor Religioso Pero Dentro De La Contra Reforma Hay Un Espíritu Dulce Un Espíritu Penébolo Un Espíritu Tolerante Que Entender El Destino De La Existencia De Un Modo Un Poquito Más Comprensivo Es Erasmo Y El Ambiente Erasmiano Es Un Ambiente Tolerante Hasta Hay Cierto Humor En Erasmio El En De La Locura Sus obras Y Espinoza Vive En Un Ambiente Graniano Es decir En Donde Lo Importa Fundamentalmente De La Religión Es Nuestro Amor Al Prójimo No La Doctrina No La Ley No La Justicia No Es Que Dicta Justicia Dicta Ley Sino El Amor Al Prójimo Si Hay En La Religión Alguien Que Nos Enseña Compasión Acercamiento Al Débil Amor Al Prójimo Comprensión Hacia El Otro Ese Fue Jesús Y Por Acercarse En Demasía Más Ahora En Algún Momento Cerca De Su Muerte Pensó En Bautizarse Cristiano No Lo Hizo Entonces Dios Espinosa En Realidad Con La Religión Hasta 1950 Y No Se Cuánto Espinosa Es Maldito En El Judais Espinosa El Primer Ministro Israel Ben Gurion Dio Por Terminado El Proceso A Spinoza Pero No Sé Si Exactamente Porque Pasa Con Galileo La Iglesia Galileo Se Cerró El Caso De Galileo Pero Está En El Index De La Iglesia Católica Spinoza Creo Que Se Cerró El Caso De Spinoza Pero No Los Motivos De Su De Toda Manera Spinoza Es Alguien Que Yo Doy Charlas Sobre Spinoza En Sinagogas Pero Tienen Que Cerrar Bien Los Interígenes Eso Lo Hago Pero Provoca Incomodidad Como Provoca En la filosofía Contemporánea Una Sinociana Contemporánea Que se llama Anaharet Entonces Eso Un poco Con respecto Al Jerem Se llama La Maldición Jerem Fue Muerto Lo Volvieron La Maldición ¿Dónde Se Maldición? Eso Está Muy Dictado Por Lacan Jack Lacan Explicó Lo Que La Doble Muerte En Antígona Creo Si O sea Acá Y Allá Es decir Spinoza Es uno De los Filosofos Que En la Actualidad Es más Controvertido Discutido Y polémico Y cada Uno Lo quiere Usar Para su Corriente Lo Usan Los Marxistas Lo Usan Los Liberales Lo Usan Los Del Judaísmo Libre Pensador Y Lo Usan Absolutamente Todos Anarquistas También Como Muchos Filosofos Son Técnicos Cualquier Tipo De Dogma No Pero No Puedo Preguntar Bueno Nos vemos La vez Que Viene ¿Cuándo Vuelvo A las 9? Ya Está Entonces Sería De Sumo Interés Para Esta Cátedra Que Yo Viera Las Preguntas Así Sí Porque Eso Significa Que Están Estudiando Y Es Nuestro Propósito Es El Único Es Es No Es Contar Una Historia Sino Crear Ganas De Trabajar Cuestiones Filosóficas Entonces Todo Grupo De Lectura Cualquier Pregunta Decidíbanse Absolutamente No Hay Preguntas Boludas Todas Las Preguntas Tienen Algo Que Merece Ser Respondido En Cuanto A Bibliografía Consejo De Lectura Incomprensión De Texto Desorientación No Saber Qué Hacer Preguntas Puntuales Críticas A Alguna Clase Esto Último No Es Muy Bienvenido Pero Lo Pueden Hacer No Pone De Muy Buen Humor Pero Tienen Derecho Por Supuesto Hacerlo Porque Quizás Algunos A Uno A Dante O A Mi Se Nos Escape Algo Que Puede Ser Mejorado Siempre Bueno Una crítica Constructiva Así Así Ustedes Ven Que A ver Dale Que se sienten Todos Puedo poner a pensar Si no Miro Ustedes Ven Que hoy Hay un mapa Están Puedo poner a pensar Gracias. Gracias. Hay un mapa. Hasta ahora, nuestras dos primeras reuniones han tenido que ver, supongo que ustedes tienen el programa, no sé si decimos un programa que se hubiera destruido, las dos primeras reuniones tenían como situación epocal corresponden a la antigüedad, la filosofía antigua. Esa fue mi primera clase, esa fue la primera clase de Dante. Nos hemos referido fundamentalmente a la filosofía griega y hemos sugerido una serie de textos para complementar y empezar el estudio, o sea, la lectura. La filosofía griega. No hemos abarcado la época romana. La época romana también es una época de importantísimos filósofos que en general no son tomados en cuenta en las carreras de filosofía y tampoco en lo que se llama antigua, filosofía antigua en mi conocimiento. Por supuesto que la filosofía griega, sí, porque es una filosofía fundante, es una filosofía que da nacimiento a la disciplina, al saber filosófico y que los nombres de Platón, de Aristóteles o de Sócrates o de Parménides, Heráclito y Pitágoras son nombres que, por supuesto, son el núcleo de la filosofía antigua. Lo que sucede es que existió Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es alguien sumamente importante, aunque fue solamente por el hecho de que desparramó y distribuyó la cultura griega por el mundo, como invasor y como conquistador, hasta la India. Egipto, todo lo que se les ocurre de ahí hasta estos lugares, entre Grecia y otros lugares, entre Macedonia, donde era él, creo, hasta esos lugares, lo desparramó. Lo griego se hace griego, más allá de Grecia, por Alejandro Magno, cuyo tutor esporádico en poco tiempo fue Aristóteles. Entonces la cultura griega avanza y configura lo que se denomina helenismo o filosofía helenística, que es esta implantación de la sabiduría griega, que por supuesto se debe haber mezclado y mestizado con las culturas originarias de los lugares y la origen a este desparramo que se llama Grecia, dentro del cual nace Roma, como provincia griega. culturalmente siempre fue una provincia griega. Lo griego, en Roma, es lo más fino, lo más sutil, lo más no, lo griego. Hablar en griego, las clases en griego del Epicteto, tener conocimiento de lo griego, viajar a Atenas, era como podríamos haber dicho Buenos Aires en una época que era París. En Roma hay filosofía. Lo que pasa es que no ha sido muy rescatado por los grandes académicos, porque la filosofía romana es una filosofía de mucha conversación, no es una filosofía sistemática y además deriva de la filosofía griega, porque los filósofos romanos siguen estas corrientes, nacidas en la Grecia fundadora de la filosofía, corrientes filosóficas que sabemos cuáles son, los cínicos, los estoicos, los platónicos, los filósofos romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio son estoicos. Plotino será platónico. Entonces las raíces se mantienen griegas, pero el filósofo romano generará una vuelta, un pliegue al modo de elaborar la filosofía totalmente novedoso e inédito. Recomiendo, es decir, para aquel que no es versado en la filosofía de una argumentación dura va a tener placer, creo yo, con los romanos, porque los romanos son cartas, epístolas, y son meditaciones y son máximas. Es un estilo filosófico, que no es el diálogo de Platón, que no es el platado de Aristóteles, es un estilo filosófico de una lectura, no sé si amena, a veces me aburre bastante, pero digamos, no sé si amena, pero se puede entender. No solamente el tema se puede entender, sino el modo de exposición se puede entender. Entonces de Séneca, por ejemplo, las cartas a Lucilio, el joven Lucilio, son cartas, así se llama, o tratados como de la tranquilidad del alma. Yo creo que allí, para aquellos que están, de alguna manera se interesan por lo que se denomina, sin desprecio, autoestima y literatura de tipo New Age, que hay de todo, en general es malo, creo yo, pero no todo, van a encontrar acá raíces muy importantes. La preocupación por la subjetividad, y la preocupación sobre el arte de vivir, y la preocupación sobre la calidad de vida, era una preocupación romana. Entonces van a encontrar en Séneca preocupaciones que tienen que ver con la soledad, con la pobreza, el enriquecimiento, el duelo, la muerte de los seres queridos, el aburrimiento, la gastronomía, etc. Muy recomendable Séneca, y ni hablar de Plutarco. Para aquellos que tienen computadora en casa, Internet es el tercer brazo que tenemos hoy los seres humanos. Eso existe para ser usado. Ponen la palabra Plutarco en Google, que es el que estoy usando más que Yahoo, en Google pone Plutarco, y van a tener hasta textos en castellano, sin necesidad de comprar. Más biografías, más comentarios, y 70, 100, 500 mil sitios que se refieren a Plutarco. El que tiene computadora en casa, en una noche tiene una misión. Es impresionante. Esto, insisto en esto, porque no todo el mundo sabe lo que tiene en casa. No me refiero ni al marido, ni a la esposa. Aparatos, estoy hablando. Aparatos. Aparatos sin pulmón. Séneca, decía, ¿no? De la tranquilidad del alma, las cartas. Las meditaciones del emperador Marco Aurelio. La característica de estos filósofos romanos es que son personajes muy importantes socialmente. Marco Aurelio es emperador y escribe sus meditaciones. La gente del poder es gente que filosofa. Meditaciones de Marco Aurelio. Meditaciones. Así se llama. Meditaciones. Y Epicteto, que es el más rabioso. Epicteto es un liberto. Se llama liberto o un esclavo redimido, liberado. Epicteto es un esclavo. Es decir, es un prisionero de guerra. Un botín. No es el esclavo negro. No es el esclavo de las cadenas. No es el tiotón. El esclavo en la antigüedad es un botín. Un prisionero. Puede ser una persona de altísima cultura. Y los esclavos cumplen funciones importantes en el mundo antiguo. Un esclavo no puede ser servidumbre. Puede ser mansego. Puede ser una esclava al servicio sexual del señor. Pero muchas veces es inspector de aduanas. Juriconsulto. Filósofo como Epicteto. Y hombre de gran autoridad. Un patricio romano. Un señor romano. Puede legar su herencia testamentaria a un esclavo. Porque no hay... Es absolutamente libre y voluntaria el legado del patrimonio. No es al hijo. Ni a la cónyuge necesariamente. Es al hijo adoptivo. Que puede ser el natural o puede ser el esclavo. O puede ser alguien que el señor patricio romano tenga una afición particular. Epicteto. Epicteto. Puso una escuela. De filosofía. Y daba clases. A la manera griega. Orales. Que los alumnos tomaban nota. Las clases de Epicteto, si no me equivoco, son los apuntes tomados por su discípulo ariano. Y Epicteto es alguien que se nota un poco, creo yo, en su literatura, una cierta energía un poco más agresiva que la que vemos en Seneca. Seneca, no sé si lo dije, yo no recuerdo lo que dije en la clase pasada. No sé si hablé de esto, creo que no. Gracias. Todavía. Seneca. Seneca. Seneca es el hombre más rico del Imperio Romano. ¿Cómo se calcula? No sé. Lo que sí sé es que lo que nos dicen son historiadores de las más prestigiosas academias del mundo, como Paul Laine, entre otros. Ya que estoy. Hola. Buenas tardes. Hola. 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 ¿Cuál está votado? ¿Pero cuál está votado? ¿Cuál libro? Tiene 30. ¿Alguien se acuerda que el libro Recomendé la primera clase? ¿Se acuerda que el libro Recomendé la primera clase? Si lo hagamos después, lo traigo. ¿Está en la biblioteca? No sé. Puede ser que esté, puede ser que no esté. En todo caso, bueno, es un texto para buscar. No, ese no es el título de un libro. Sí, ese no es el título de un libro. Esa es la disciplina. Entonces, Epicteto tiene sus máximas, que ese, bueno, eso sí se puede conseguir, es un texto clásico. Nosotros vemos este panorama de la antigüedad, como hacemos con Dante, dando algunos elementos absolutamente introductorios para que ustedes los conserven para el futuro y sepan un poco cómo orientarse y sepan un poco orientarse. Usted tiene un tiempo. Es decir, no es todo ahora, porque además hacen varios cursos. Pero lo tienen. Y en el futuro lo pueden consultar. Y más o menos saben orientarse. Nosotros, cuando hicimos el programa de filosofía, hicimos un programa como de historia de la filosofía marcando periodos en donde estimé que pasaba algo grande. Sin duda que la antigüedad griega, la antigüedad romana, pero fundamentalmente la griega, son algo grande, porque ahí nace la filosofía y hemos hablado de filósofos sofistas, la poligriega, la política griega, qué es la democracia, cómo se instala. Si sobre el libro de Giorgio Colli tienen dificultades, mándenme preguntas. En lo posible voy a tratar de conseguir en mis archivos una guía de lectura, que yo hice en una ocasión, una guía de lectura para orientar algo, la lectura de este libro tan importante, fundamental. Cerramos el tema de la antigüedad. Lo cerramos, nos olvidamos, ya está. No hablamos más de la antigüedad. Y ahora hablamos de la modernidad. Entonces, volvemos al mapa. Gracias. Consideré necesario apoder un mapa. La cultura antigua, esta que es Grecia y Roma, es una base cultural de una civilización que tiene una duración de aproximadamente 2.000 años. celular, 2.000 años. Es decir, que durante 2.000 años se leyeron los textos clásicos griegos. 2.000 años, 500 antes de Cristo, 1.500 después de Cristo. Platón y Aristóteles, la lógica hipotética, la dialéctica platónica, la mística platónica, es la base del desarrollo cultural y de la civilización literaria, humanística y general, la fundamentación de la autoridad también. eclesiástica hasta el 1.500. Son 2.000 años. Esta es la autoridad hasta el Renacimiento, incluido el Renacimiento, que es platónico y neoplatónico, etc. Esta es la base. Es muy difícil esto de, se puede escuchar y pasar de lado, pero entender realmente que la palabra Aristóteles, este durante 2.000 años, que la palabra Aristóteles, la obra aristotélica, sea la fuente de autoridad indiscutible para fundamentar la religión cristiana por un lado. Y por otro lado, para dictaminar el canon, la norma, de lo que es pensar, y aquel que se desvía de eso, o es un hereje, o es un hombre que está extraviado, y que esa sea el canon y la norma, fundamentalmente Aristóteles. No sé si estoy haciendo yo algo mal. ¿Ah, sí? No tengo que caminar. Sí, está bien, está bien, está bien. Bien. Entonces, Aristóteles o Platón. Platón está en San Agustín, Aristóteles está en Santo Tomás, Agustín es de 400, San Tomás es de 1.200, está en Abelardo, está en San Bernardo, está en las discusiones de la escolástica. Todo esto es cultura. El medioevo es relectura de lo antiguo. La antigüedad es una base cultural filosófica que se apoya sobre, y lo dijimos la primera vez cuando vimos antigüedad, sobre la base de un pensamiento acerca del lenguaje. Por lo tanto, retórica, lógica, dialéctica, todas son técnicas de la palabra, de la exposición, del ordenamiento de las ideas, de la elaboración y la jerarquía de las argumentaciones, son todas, es todo un saber que gira alrededor del lenguaje. Esto es lo que ofrecieron los griegos, por supuesto, ofrecieron también Euclides y la geometría, y ofrecieron también Arquímedes y lo que fuera. Pero la base de esta cultura, de la discusión religiosa de los escolásticos, de la discusión religiosa acerca de lo que es la verdad, realistas, nominalistas, todas estas discusiones giran como fuente la discusión exégesis sobre qué dijo Aristóteles o qué dijo Platón. El predominio del cristianismo en Europa tiene como fuente la Biblia leída con herramientas de la retórica y de la lógica de los griegos. Y el Islam, después de los años 700, es decir, fundamentalmente en los años 1000 de nuestra era, 1000 después de Cristo, el mundo civilizado va, digamos, de Portugal hasta la China. Más o menos conocido, la China está muy viejos, y todavía no hay mucha, salvo Marco Polo, no creo que haya mucha conexión. Pero es el centro cultural donde se han desarrollado y se han elaborado, primero, se tradujo todo lo griego al Arabe. Ellos fueron los recuperadores en Medio Oriente, los recuperadores de la cultura helenística. Fundamentalmente que en un cierto momento la época del paradigma monástico y de los monasterios no tenía una gran elaboración en Occidente, la tuvo después. Son los árabes, los de Bagdad. Después de Bagdad, el centro cultural pasará a Damasco, Siria. Desde ese lugar, las migraciones y las tropas de nómades, peruinos, y grandes ejércitos atravesarán todo el norte de África, ya que tenemos un mapa. y que tenemos un mapa. Entonces, Yo lo borro lo miraré. ¿Lo borro lo miraré? Lo borro lo miraré. ¿Lo borro lo miraré? ¿Afranistán? Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, norte de África, los moros marruecos, el Al-Andalus, España. 700, 800 años bajo el Islam, España. España es árabe. Ellos llevan toda esta cultura al, a España, el Al-Andalus, el Al-Andalus, no sé, el sonidista se me va. Sí, pero no quiero estar sentado. 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 Y esto instala allí la cultura herenística, que tendrá un desarrollo singular y particular en una civilización cosmopolita. cosmopolita. Fue quizás la primera gran civilización cosmopolita de la historia del occidente, la de España, en donde bajo el Islam, bajo los califas, convivían musulmanes, judíos y cristianos y cristianos y cada uno de ellos elaborando obras importables. Esta civilización produjo en el arte, en la música, en las ciencias, obras de enorme consideración y terminó, no sé, a lo mejor de los 1200 o algo así, con el levantamiento de tribus musulmanas ya fanáticas y que derrumbaron esta especie de imperio de convivencia que constituye el primer renacimiento de la civilización occidental. El italiano es el segundo. El 480 es el segundo. Entonces, la cultura antigua transcurre toda esta época. De la antigüedad al medioevo, en España, en Francia, donde se crea la Universidad de París, en los 1100 también, con los grandes, con los primeros grandes intelectuales como Abelardo, recomiendo, es muy, bueno, es bastante fascinante la historia de Abelardo y Eloisa. Abelardo y Eloisa, esta especie de amor entre el llamado primer gran intelectual del occidente conocido, Abelardo y una mujer de enorme cultura, Eloisa, que también le puede dar una idea de la situación social y cultural que tuvieron las damas o las mujeres en ciertas regiones en este momento, años 1100. Bueno, la modernidad produce una ruptura con todo este mundo que gira alrededor del lenguaje. Y la ruptura se llama matemáticas. No porque no existieran antes las matemáticas, sino porque la concepción del conocimiento no va a girar ya en forma dominante y únicamente y inclusivamente sobre las articulaciones que tiene el lenguaje gramatical, sino el cálculo matemático. Este es un aspecto de la modernidad. La modernidad produce una mutación cultural. Esta mutación cultural tiene, desde mi punto de vista todo esto, ¿no? Tres grandes nombres. Cristóbal Colón, Lutero y Galileo Galilei. Estos son los tres grandes referentes que podemos seleccionar para lo que va a nacer, el mundo que va a nacer, que en realidad no sé cuándo terminó si es que terminó. Esta es una revolución. En cada uno de estos nombres ustedes tienen una enorme mutación. Algo que trastocó la mentalidad, desorientó absolutamente a la humanidad. Llegó muchísimos años, muchísimas luchas, enorme cantidad de sangre, grandes guerras, exploraciones de continentes en el terreno de la geografía y exploraciones teóricas en cualquiera de los otros terrenos. Se descubrió algo inesperado de una magnitud que nosotros no podemos llegar a comprender todavía. Porque todavía no han llegado los marcianos, porque es exactamente lo mismo. Es como si llegara a una civilización extraterrestre y a explicarnos de dónde vienen y cómo se configura el universo desde un punto de vista que para nosotros es totalmente enigmático y desconocido y que nos obliga a replantear nuestra memoria. Es algo así. O quizás lo que estamos poco a poco viviendo desde un punto de vista como espectadores convidados de piedra, que es lo que está significando que únicamente nos enteramos a través de la prensa o a través de la televisión lo que va a significar la producción de seres humanos. Es algo que todavía lo vemos como parte de una ciencia ficcionalizada, sino de una ciencia ficción, porque por ahora entre nosotros no hay ningún androide. Pero imaginar la posibilidad de que la mitad de esta sala sean androides es una cosa que todavía es de película. Ahora, imaginémonos la película dicha realidad. Se les hizo realidad en los años 1500 a la civilización. Se les hizo realidad con Colón. Todos sabemos que Colón parte para encontrar una ruta a las Indias que fuera un acceso más directo para la consecución de riqueza, ya sea de especias o lo que fuere, o del oro, en competencia de los pequeños mercados que había en ese momento. Y lo que encontró Colón. El descubrimiento de América implica el descubrimiento de seres humanos jamás vistos, con creencias jamás vistas, ¿no? Y esto dio lugar a una serie de fantasías muy grandes que van desde a creer haberse encontrado, primero las Indias y después un paraíso, de parte de Colón y del descubrimiento a la conquista hay un periodo. Este periodo es parte de la modernidad. Colón es un descubridor. Pizarro, Hernán Cortés son conquistadores. Podemos, quizás, diferenciar y distinguir a los grandes navegantes del siglo XVI entre descubridores, conquistadores y colonizadores. Cada uno sigue una ruta distinta, un quehacer distinto y una situación diferente. Este es un aspecto. Los navegantes, lo que descubren. El otro, importantísimo también, es el sisma religioso. Lutero. La cristiandad, el imperio romano germánico, el ideal imperial romano, el ideal romano, bueno, el imperio romano germánico. Esta idea de que la cristiandad es un imperio proviene de Roma. Y se mantiene permanentemente la idea de un imperio que tiene que ver con, por un lado, el papado, que tiene un territorio en Italia, y por otro lado, el emperador, Carlos V, por ejemplo. La idea de que la cristiandad es el mundo, es el universo. Y hay regiones paganas que se conquistarán con el tiempo o no, pero la cristiandad tiene un jefe, Carlos V, y tiene otro jefe espiritual, este es terrenal, este es espiritual, y entre ambos constituyen el imperio llamado romano germánico. Dos palabras que vienen de la antigüedad, Germania y Roma. El hecho de que esto se fractura, que dentro de la Germania, Alemania, surja una sedición religiosa de parte de miembros de la iglesia, y cuando Lutero pega su panfleto en voz, denunciando el latrocinio, la corrupción, la prostitución moral a la que llegó el papado, el papa, cuando él clava esto, comienza un camino irreversible que no tiene vuelta y que va a generar en toda Europa una lucha que tendrá más de 200 años. 200 años de guerras civiles, religiosas, matanzas permanentes entre católicos, que ahora serán católicos, y distintos tipos de protestantes, evangelistas, innumerable cantidad de sectas, pero que generalmente podemos distinguir dos jefes espirituales de las mismas, uno es Lutero y el otro será Calvino, el suizo. El sisma religioso, por un lado crea una enorme división, y por otro lado esta división permite nuevos aires de libertad a un altísimo costo, porque cuando el uno ya no es uno, sino son dos, ya pueden ser seis. Todos los pueblos, el inglés, el alemán, el francés, el holandés, se dividan en grupos que se combaten a sangre y fuego por ideales religiosos, que se combinarán o no con intereses de otro tipo, pero la religión constituirá un temple y un estado espiritual que no necesita de ningún modo reducirse a intereses económicos o políticos, porque en sí provocará grandes levantamientos. En España no. España estará bajo la Inquisición, y después estará bajo las monarquías religiosas tanto España como Portugal, cristianos papales, con su correspondiente cruzada de conversión en el mundo, fundamentalmente en el Nuevo Mundo. Por otro lado, en tercer término dije Galileo Galilei. Galileo Galilei que dice que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. De allí, a partir de los descubrimientos de Galileo, de los principios de la inercia, del descubrimiento de nuevos satélites, de nuevas lunas, de la construcción de los telescopios, del acceso para la vista de mundos inéditos, de la reafirmación copernicana, que todavía pertenecía a otra cultura, de una estructura del universo que ya no se senta más alrededor de la Tierra, que tampoco se senta alrededor del Sol, sino que es infinito. La idea de infinito no es comprensible por la filosofía antigua. La filosofía antigua habla de cosmos. El cosmos es un espacio ordenado y cerrado. Cosmos es orden, además. Orden bello. La cosmética tiene que ver con un orden bello. El universo aristotélico es un universo jerárquico y cerrado, cierra sobre sí. Puede ser eterno, es decir, cíclicamente repetitivo hasta el fin de los tiempos, pero la idea de infinito no es pensable, porque la idea de infinito significa circunferencias sin centro, descentramiento, dispersión, expansión y todo aquello que pone en cuestión la centralidad, la unicidad que está en la Tierra y de la Tierra, por supuesto, que está en el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, una vez que todo eso se pone en movimiento y se pone en cuestión, no se sabe a dónde vamos y qué va a pasar, fundamentalmente con la idea de que nosotros somos criaturas creadas por el Señor y que el universo está creado por el Señor y que pensamos en términos de ex nihilo, de la nada se hizo la luz, se hizo el verbo y se hizo el mundo y el mundo está constituido por un ser superior llamado hombre a imagen y semejanza de Dios en un ordenamiento llamado cosmos que va de círculo en círculo en círculo siempre alrededor del mismo punto central que es el nuestro, la Tierra y lo que la habitamos. Después podrá ser el Sol como en el renacimiento discopérdico que será un nuevo centro en el cual no hemos perdido del todo el control pero cuando ya hablamos de infinito, cuando ya hablamos de distancias ideales de unas estrellas a otras, cuando ya estamos hablando de las estrellas más lejanas pueden ser más grandes que el Sol, que no son chiquititas. ¿Dónde está? ¿Quién manda? ¿Cuál es el modelo? Galileo insistirá en que la naturaleza está escrita en lengua matemática y que la palabra divina encarnada en la Biblia, esta palabra es santa también, pero no se refiere a las verdades de lo que se va a denominar desde este momento con otro significado la naturaleza. La naturaleza. La naturaleza es todo lo que existe. Dios creó la naturaleza escrita en lengua matemática. Finalmente Galileo intentará conciliar, será obligado a arrepentirse porque aquellos que se atreven en esta época, ya antes de Galileo, a pensar en términos de infinito, son quemados, como John Dano Bruno. Son perseguidos, juzgados y quemados por herejes. La herejía se centra en dos espacios fundamentales. Uno son las brujas, la persecución de brujas, que desde el siglo XIII en adelante se hace muy cruel, se persiguen brujas por todas partes, poseídas, iluminadas y místicas, generalmente mujeres, se las queman, jornadeando. Y por otro lado, lo que hoy llamaríamos científicos y que en ese momento no tenían nombre, pretendidos sabios, que finalmente resultaban tan brujos como el rey. Entonces, estos adios como Bruno, que era un hombre todavía de una cultura antigua, animista, pero que insiste sobre el infinito del espacio sideral, es quemado. La idea de infinito no es conceptualizable y es hereje. Porque Dios es absoluto y es el centro y desde él todo nace. La idea de infinito borra el centro. No tiene fuente de nacimiento del infinito. La idea de infinito es infinitamente grande e infinitamente pequeño. Y las diferencias entre un punto y otro pueden ser infinitamente pequeñas sin llegar nunca a identificarse la una con la otra. Esta idea desarrollada por Leibniz o por los filósofos posterior de la modernidad es una idea que me descoloca y me dispersa y niega el antropocentrismo. Es decir, pensar lo que se pensaba habitualmente, analógicamente, que Dios es como un hombre grande y crea como yo puedo crear algo y fabrica como yo puedo fabricar algo. Es decir, se puede pensar en un orden o en otro orden, pero esta centralidad, esta imagen creativa de creación, que yo soy criatura con chispa divina, hecha imagen y semejanza del Señor, que hay un orden jerárquico en el que nos vamos acercando espiritualmente a él y que un cura está más cerca, que un obispo está más cerca, que un emperador está más cerca y un papa está, el que más cerca está y el ciego que más lejos está y el hereje no está. ¿Quién es diferente? ¿Quién es mejor? ¿Quién es superior en un universo sin límites y sin centro? Todos sabemos que Galileo tuvo que arrepentirse. Entonces, yo creo que son estos tres nombres. Colón, Lutero y Galito. A quienes podemos seleccionar como los grandes, no únicos, grandes filósofos de la modernidad. Esto que estoy diciendo ocurre en el siglo XVI. Colón es de 1500, Galileo es ya de 1600, Lutero es de mediados de los 1500. Los filósofos de la modernidad que van a elaborar una serie de sistemas metafísicos de altísima complejidad, son Baruch, Spinoza, S.P.I.N.O.Z.A., Baruch, o Benedictus, o Benito, Baruch es en hebreo, Benedictus es en latín, Benito es en Benito, Spinoza, de Ámsterdam, judío-portugués. ¿Sí? Sí. ¿Por qué hace nombre propio, digamos, Galileo o el personal que he nombrado? ¿Pero los éstas no las nombran? ¿Qué es el tema de la imprenta, la medida de la imprenta? ¿Por qué esa es la imprenta? Porque no voy a nombrar todo porque ni la cuarta de todo. Sí, porque, bueno, estoy explicando, por ahí considero que estos tres nombres son fundamentales. Lo que no es que la imprenta no sea fundamental, pero después la metemos, después la metemos. Sin duda que la imprenta es absolutamente fundamental. Ahora vamos allá. No sé si la caída de Constantino o Plaga, creo que me voy un poco para otro lado. Entonces, Pinoza, René Descartes, sin duda, Leibniz, L-E-I-B-Larga-N-I-Z, Leibniz, L-E-I-B-Larga-N-I-Z, Leibniz. Pascal, estos filósofos de la modernidad construyen sistemas metafísicos de altísima convergida. Son de las cosas más difíciles de la filosofía, desde más alto grado de abstracción. Constituyen, después de la metafísica de Aristóteles, de la antigüedad, lo que podemos llamar el corazón de la metafísica. De Spinoza, puedo sugerir, bueno, las obras de Spinoza no están tan novedosas. O sea, yo me voy a girar más, casi únicamente sobre Spinoza. Tiene el texto que se llama Ética, el Tratado Teológico-Político, lo que se llama el Tratado Político, la Reforma del Entendimiento. Lo que yo recomiendo es la Reforma del Entendimiento, porque es un texto de tipo autobiográfico, donde Spinoza, a la manera de otros, como lo hizo también Descartes en las Meditaciones, habla de sí, de cómo él llegó a pensar aquello que tenía que hacer en el orden del pensamiento, la Reforma del Entendimiento. Estos sistemas metafísicos son de, dije, de altísima complejidad. Para anudar el hilo que acá el compañero dijo sobre la imprenta, la imprenta es sumamente importante porque cambia el método de lectura en todas partes. Y tan importante como es la impresión en serie y que termina con la caligrafía y todo ese tipo de cosas, pero quizás más importante, pero que lo permite también la imprenta, es la traducción. Por ejemplo, se traduce la Biblia desde Lutero al Alemán y se hacen 100.000 ejemplares. Entonces, el acceso de la gente a la literatura sacra ya no va en boca del sermón en latín. Por lo tanto, la amplitud, la democratización del conocimiento adquiere, progresa geométricamente. Y la traducción, los traductores se convierten ya en Toledo lo eran, pero se convierten en puentes culturales de enorme importancia y además con la imprenta el acceso a las obras y a lo que va a ser importante desde ese momento, que es la presencia y la importancia de lo que se llama editor libre. Espacios geográficos. Es absolutamente fundamental enterarse en el siglo XVII, entre 1620 hasta 1680, por lo menos, o 1620 y pico hasta 1672, para ser puntual, la importancia que tuvo la ciudad de Ámsterdam. Una importancia planetaria que después se desdibujó con el tiempo. Por supuesto que Londres, París. Cada uno de estos lugares derivará en otros espacios geográficos con los que tendrá contacto y conexión. Si yo quisiera delimitar una época en términos cronológicos de la modernidad, podría decir de 1580 a 1680. Por otro lado, dos mares. La modernidad. La modernidad implica la decadencia, hasta diríamos el fin, del dominio cultural mediterráneo. Todas las culturas y las riquezas occidentales giraban alrededor del Mare Nostro. Hay dos otras águas que serán fundamentales en esta época. Una es el Báltico y la otra es el Atlántico. El Báltico, un enorme tráfico comercial, digamos entre Polonia, y el Báltico y la otra es el Báltico y el Báltico y el Báltico y el Báltico. Tenemos una kingdom en el exterior, entre zonas interiores a Europa, relevando la CG, Colonia, Alemania y a sus represivas en las a united, lugares que están más odiantes como v kasacesa, emercan hacia Occidente, en donde Libra serán en un seguido de bloqueio el contacto. Cada mercadería de Báltico con ahí están los principales, desde el Atlántico, que se recabará primero en Sevilla, y toda esta especie de diagramas portuario será el de Sevilla, Anderes, para cesar, Ámsterdam, Pante. Lo que quiero decir con esto es que el azúcar del principio, por ejemplo, o la placa de Potosí, de Sevilla, de Sevilla, de la Ámsterdam, y todo, se concentraba hace mucho tiempo en Ámsterdam, y se basa en el gran cuarto, se exporta. Málvico, atrás, y se padece a la derecha, a la derecha. Respecto de la política. Mares, mares, aguas, o sea. Respecto de la política. El siglo XVII va a ser el siglo de la Constitución de los Estados. El ideal imperial, romano-germánico, era un ideal dinástico, en donde los súbditos de los monarcas pasaban a depender de un monarca germano, a un hispano, a un austríaco, de la casa de los Habsburgo, a de los Borbones, a de los Tudor, etcétera. Dependían del modo en que se configuraban las dinastías matrimoniales que recreaban permanentemente los límites y las posesiones geográficas. Eran dinastías y monarquías mezcladas que hacían que, por ejemplo, un Orange, un Nassau Orange de Holanda fuera rey de Inglaterra. Uno de España tuviera como súbditos a los de los Países Bajos. Estas eran dinastías. En el siglo XVII se configuran lo que vamos a llamar estados. Con la paz de Westfalia, West, como West, W-E-S-T, Westfalia, en 1648, la paz de Westfalia, después de, por supuesto, larguísimas guerras que se continuarán de todos modos, es una paz que va a constituir lo que se llaman estados territoriales. No hablo de naciones, estados. La nación es un fenómeno posterior. En esta época se llama nación a pequeñas corporaciones privadas que tienen una identidad fundamentalmente económica y que participa de las ferias. como se llama la feria de las naciones, lo que no constituye lo que hoy llamamos países, sino que son unidades mucho más pequeñas, creo que pertenecían a una región y a una corporación. Estados, estoy diciendo. El Estado tiene un régimen monárquico, salvo el caso de Amsterdam. Lo interesante del caso de Amsterdam es que se constituye como república. ya teníamos una república en Venecia, el gran puerto anterior que decae, decae Venecia, como decae Ambedes en un cierto momento, y ahí se constituye Amsterdam. Pero se constituye en Amsterdam una república que podríamos llamar democrática. y voy a usar una palabra que tuvo importancia en esta época también, intolerante. En época de guerras religiosas, la palabra tolerante significa toda una política, la de la tolerancia. Y Amsterdam era el centro de tolerancia, por lo tanto, era el centro de disidencia, al que acudían todos los exilados, desde René Descartes, de Francia, hasta Hox, de Inglaterra. Iban a Amsterdam, porque en Amsterdam no había persecución religiosa. A pesar de que hubiera regimentación de alguna manera religiosa, pero no había persecución religiosa. Estados, la república holandesa, Países Bajos, que se constituye después de muy cruentas guerras, porque los Países Bajos estaban divididos en Norte y Sur. Amsterdam, Norte, Ambedez, el gran centro comercial del puerto de Ambedez, en el Sur, que estaba bajo dominio español, Ambedez, porque los Países Bajos eran de España. Y la escisión Amsterdam-Ambedez, esta división, es el resultado de muy cruentas guerras que tienen que ver con una rebelión de los que vivían en Ambedez, y una parte de su población, no necesariamente luterana o calvinista, que era una minoría, había muchos católicos en Ambedez, pero una resistencia de la población y de los burgueses y mercaderes de Ambedez respecto de la política española de la Inquisición, porque los españoles llevan la Inquisición a donde van y a todos sus territorios, y la llevaron a Ambedez, con el problema de que en Ambedez, que era el centro que entraban y salían mercaderías los hombres de negocios, de los pueblos, había muchos judíos, había gente, no sé, fundamentalmente había muchos judíos que habían venido de Portugal, había gente de una confesión posiblemente calvinista, que también eran muy ricos, y la política inquisitorial de los reyes españoles provocaban la fuga de las personas y de las riquezas del puerto de Ambedez. Por lo tanto, quebraba el puerto de Ambedez por la política española. Quisieron resistir y España mandó las tropas y mató a diestra y siniestra a las poblaciones de Ambedez, y allí empezó a configurarse la cisión de los Países Bajos respecto de España, porque no se ponían de acuerdo en cuanto a las políticas religiosas. Y por lo tanto, empezaron a huir de Ambedez al norte de Amsterdam, y la misma riqueza de las personas, los mercaderes, y la gente de los puertos, los negociantes y los navegantes, fueron hacia el norte y Amsterdam se pobló al doble y al triple, y Ambedez se vació. Y de este modo se trasladó la importancia portuaria del sur al norte. Varios factores intervinieron finalmente para que Amsterdam se constituya en un lugar de altísima riqueza y que aprendiera la lección de la tolerancia por lo que había visto que había pasado en aquel lugar. Que las guerras religiosas desangraban y que, por lo tanto, había que pensar un tipo de autoridad que no dependiera del credo para lograr el gran tema del pensamiento político de la modernidad. Me refiero a Hox, a Locke, L-O-C-K-E, Locke. Como también Spinoza, que es el tema de la paz. Cómo establecer un régimen político, organizar una sociedad con paz, es decir, de no violencia y de no guerra civil. una respuesta fue la república holandesa. Una respuesta más larga y más trabajada va a ser la monarquía constitucional inglesa. otra respuesta va a ser la monarquía absoluta de Luis XIV en Francia. con algunas y otras masacres. Entonces, la política, estados territoriales, el problema de la paz, del régimen político. Y quiero agregar algo más, las artes. Diría fundamentalmente un pintor, Caravaggio. Anterior a esta época, pero cuya presencia pictórica influencia la italiana, que es la más admirada y emulada de Italia, pasa hacia el oeste, hacia Rubens. Pintor aún de corte, pintor cortesano, pintar a la italiana. Y diría que, en gran medida, tenemos una pintura de una calidad impresionante, que se va a llamar la Escuela de Delf. D-E-L-F-T de Tomás. F de Francisco y T de Tomás. D-E-L-F-T de Tomás. Si ustedes, Internet, Vermier, un pintor que los va a admirar. Vermier. En los videos hay una película que se llama La mujer del árbol de Perla. ¿Cómo se llama? El árbol de Perla. De los árbol de Perla, que es una película, pero donde el personaje Vermier. Y donde, de alguna manera, el director también logra un poquito, a través de la cámara, crear cierto… la estética de la pintura, que se llamó pintura de género, de aquella época. Son los pintores del puerto y la ciudad de Delt. Pintores realistas de la vida cotidiana. Patios, casas, cocineras, interiores, gente que toca clavicorrio, espejos, mapamundis, burgueses, muchos pisos. Es una pintura de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, una de las más hermosas que creó la historia de la humanidad. Y Rembrandt. Y lo que se llama el barroco, el mañanismo y el barroco. Cervantes, Quevedo, Calderón, El Greco, Velázquez, no faltó. Bueno, ahora haremos un pequeño recreo. Y, en la hora siguiente, te daré algunos detalles más de cada uno de estos incisos. Bueno, hay que encontrar algo, ¿sí? Está debajo de la silla de alguno. Así que hay que buscar bien, ¿eh? Bien hay que buscar, no está tan fácil. Hay que buscar bien y tocar la silla a ver qué se encuentra ahí abajo. Si hay una silla vacía, toquenla de al lado, tal vez está en la de al lado. Chicle no, no, chicle no. Ojo con lo que encuentran, pero no, es un papel, ¿sí? Voy a dar una pintada, un papelito. ¿Dónde estarán? No. 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 No, no. No. No aparece. No aparece. Bueno lo seguimos buscando a la vuelta, ¿eh? A ver si cambian de lugar o buscan bien. Gracias. Gracias.